No sé la que está, papá, que me dejó una hora y pico cuidando a esta guagua y todo pichar. Tengo un aburrimiento, ¿por qué se va a jugar con el amiguito mío? Pues déjame irme, mamá, y la guagua se cuide sola. ¡Ey, dale! Pero, ¿y qué es esta rueda tan vacía y sola por aquí? Pues parece que no tiene dueño, ¿no? Yo me la voy allí, ¡ay! Nadie me está viendo, tú verás. ¡Pero qué ha pasado! ¡Amiguito! ¡Amiguito! Ah, pues parece que lo está aquí. Ah, pues juego solo. ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! Yo tengo una red igual que esa, que es de mi papá. Ah, pero esta es mía porque me la encontré yo. La de mi papá es más buena porque está en la guagua, no necesitas. ¡Mira, mira! ¡Qué envidioso! Se está riendo. Es envidioso porque la de mi papá está más primero que la tuya. Yo mejor me voy. ¿Qué? Ay, verdad, que mi papá me está cuidando la guagua. ¡Ay! Esa amiguita está más loco. Dice que su papá tiene una. ¡Ay! Pero es que me llevo las ruedas de mi papá. ¡Ay! ¡Dame encima de mi papá! ¡Ay! Yo mejor voy a buscar las ruedas y mi papá me encuentra. ¡Ay! Me voy de una pela. ¡Ay! ¿Y para dónde se fue un muchacho con las ruedas de mi papá? ¡Ah, mamá! Y se lo encuentro para allá abajo. ¡Qué felicidad yo tengo! Cuando yo sea grande, voy a tener un carro. Ya tengo las ruedas y falta solo otro. ¡Ya soy más bacano que ideales! ¡Apérame ahí, gomita! ¡Apérate! Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí. ¡Y se la cuenta! ¡Me da una pela! ¡Yo mejor la voy a esconder para acá! ¡Marquino! ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¡No, papá! Yo no estoy escondiendo nada ahí adentro. Yo no estoy escondiendo nada. Yo vi que tú has metido algo para allá así porque fue ahora mismo que lo vi. Así que te estás hablando mentira. ¡Papá! ¿Y yo soy loco? ¿Usted cree que yo hablo mentira? ¡Ahí no hay una rueda! ¡Ahí no hay una rueda! Yo soy el que no soy loco. ¿Tú crees que yo no lo vi que estaba metiendo algo para allá? ¡Pero vuelve! ¡Ah, pues usted es loco, sí, papá! Porque ahí no hay una rueda, ¿no? ¡Ahí hay tres ruedas que ya yo me ñampié de la guagua de allá adelante! ¡Pero mire, buen puñetero! Eso es lo que yo le enseñe a usted. Me hace grandísimo un papá y me lleva a toda esa vaina para que te los ayude, pero bueno... ¡Pero era para hacer mi carro, papá! Y que yo no voy a escuchar que traiga las ruedas para acá, pero usted es loco, pero... ¡Pero no voy a escuchar! ¡Usted sí es malo! ¡Más nunca vuelvo a trabajar con usted! ¡Ya verás! Esto hay que hacerlo con cuidado y con mucho precisamiento. ¡Dios mí, lo logré! Amiguito Broky, tírame la otra. Ok, amiguito Marquillo. ¡Pásamelo! Esto va a quedar bacano, bacano. El diálogo tiene un equilibrio. ¡Ah, para que vea que yo eso lo estudié en mi casa, pues! ¡Pásame la otra, mejor! ¡Está bien, amiguito! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Si esto queda bien, vamos a ser profesionales! ¡Dios mí, lo logré! Espérate, espérate, espérate. Jueves es mi turno de construir. ¡Ah, tu turno va a ser cuando te toques! ¡Ah, está bien! Sí, pero ya, amiguito. ¡A mucho silencio, porque falta la última pieza de la Pimari! ¡Ya, pero yo tengo como hambre! ¡Amiguito, va, que llegó tu turno de construir! ¡Ay, qué felicidad que me toca a mí construir ahora! ¡Ey! ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Ay, verdad! Yo tengo un picocito allí. Me lo voy a comer solo, ¿sabes? ¡Para que no se me cuenta, me lo voy a comer solo! ¡Pero espérate! Yo no me voy a comer mi mirita. Yo me voy pa' el monte. ¿Por cuál lugar me voy? ¡Déjame ver! Acá parece que hay gente. ¡Yo me voy por aquí! ¡Ay, déjame llenar mi esposa! ¡La cepilla! ¡Ay, por eso no me voy a comer! ¡Amiguito, marquerio! ¡Amiguito, marquerio! ¡Dime, amiguita Florita! ¿Y qué es eso que tú llevas ahí atrás? ¡Adiós! Yo pensaba que me iba a dar el ministro. Yo no voy por aquí mejor. Yo era muy buenísimo compañero. ¡Para que nadie me tira! ¡Vamos a ir huyendo! ¡Para allá, para allá vaca! ¡Para allá, para allá vaca! ¡Para allá vaca! ¡Para allá, para allá vaca! ¡Qué ideal! ¡Pero mira mi amiguito sotanejo allí! ¡Jodiendo con la vaca! Yo tengo ni idea. ¡Va a pasar calladito! ¡Para que no me vea! ¡Para! 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 A ver, aquí será que nadie me va a contraer. Aquí se verá que nadie me lo va a poder comer solito, solito. Esto está despejado. Máquita manquil, aquí no me va a dar un jefe. ¡Túper! Yo voy a salir para acá, para los llanos. No hay una vuelta en mi bingicleta, porque nadie tiene bingicleta por aquí. Nada más, yo la tengo porque me la dañan, fíjate. ¡Ellale! Por aquí no se puede bajar, no. Yo me voy a dar las vueltas por allí. ¡Ellale! Yo estoy comando. Mi bingicleta, no hay mucha vueltas. ¡Va a ver! ¡Pastaco! ¿Y dónde es que te sale la ña? Espérate, que donde encontramos la leña. Vamos para la casa a jugar el faire. Espérate, que yo quiero que para acá me cae la leña. ¡Pues vámonos para allá! Pero muchachos, ¿ustedes quieren que para acá? ¡Pero no aguante mi bingicleta! Porque nadie tiene bingicleta aquí. ¡Nada más yo! ¡Yupi! ¡Jupe! 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 Mejor, dale agüita y yo no te cobro ¡Cógela! ¡Gracias, amiguito! De nada, amiguito ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo, ¿por qué me voy a ir de aquí? Seguí llorando Ah, pues si tú vas a seguir llorando Vamos para allí para que llores mejor Ah, pues también vamos ¡Ah! Chico, mira, me voy a ir los palos Y tú, se pegó, cruzándolo Vamos, vamos ¿Dónde es? ¿Por acá? Pues vamos para allá ¿A dónde es que yo puedo llorar Si ya hay un pez? ¡Ay! Llora aquí mismo, ve ¡Está bien! Amiguito, te falta mucho ¡Ay! 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 ¡Ah, está bien! ¡Llora, llora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Petaca! ¿Y tú también no es lo mismo que yo? ¿A qué yo maté el coco? Pues llevándolo todos los cocos ¿Qué? ¡Motaré el coco ni mataré el coco! Esa bicicleta que te lleva mucho baño Pues está bien, ¡vámonos! ¡Eh, tía! Dime, petaca Vete a ver, párate Si no hay nadie ¡Ah, bien! ¡No hay nadie! ¡Vamos a llevarlo a la petaca! ¡Ah, bien! Amiguito, ¿pero cuándo es que tú vas a terminar ya de llorar? Porque yo me quiero ir ¡Ay, pequeño! Yo me voy a llevar para mi casa mejor ¡Ah, está bien! ¡Hala, amiguito! ¡Ah! 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 No está aquí mi bicicleta ¡Mi bicicleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este hoyo va a quedar en Nike! ¡Nike! ¡Nike! ¡Tú veras! ¡El mío es que va a quedar el hondo porque yo tengo un palo larguísimo! ¡El mío es que va a quedar el hondo porque yo soy el mejor joyador del mundo! ¡Dile tú, perecero! ¡Ay, sí! ¡Este hoyo es el mejor jugador del mundo! ¡Ey! ¡Dile tan duro que yo hoyo se rompió el palo! ¡Tu palo se rompió porque tú no sabes joyar! ¡Weje, weje, patilero! ¡Tú no te bañas! ¡Y él tampoco! ¡Parece, pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie! ¡No te apures! ¡Ya, perecejo! ¡Era relajando! ¡Tú sí te bañas! ¡Ah! ¡Mate, vale! ¡A ti que me da para que tú veas! ¡Ah! ¡Ay, yo voy a seguir joyando ahorita! ¡Yo me voy a comer esta galletita! ¡No, perecejo! ¡No puedes comer yaguetitas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas vacas que están ahí después te piden yaguetitas? ¡Ah, no, yo le voy a darme galletitas! ¡No, esa vaca! ¡Yo mejor le hago guardar! ¡Shh! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Era, ema! ¡De cuas salidas mejor! ¡No nos vamos para allí mejor! ¡Hace un hoyito más grande y más grande otro para allí! ¿Y por qué vamos para allá? ¡Porque! ¡Porque para allá es más saludable! ¡Está bien, bemo! ¡Parecejo! ¡Vámonos también! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira lo que hay tenis! ¡Que por cuas salidas! ¡Yo nunca lo he visto! ¡Ese tenis! ¡Pero yo tengo un tenis! ¡Igualito ese en mi casa! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero ese tenis! ¡No es el tuyo! ¡Porque el tuyo! ¡Está en tu casa! ¡Ya lo quiero para mí! ¡Vamos a hacer algo! ¡El que lo agarre primero! ¡Aguien! ¡Yo! ¡Que lo agarre! ¡Lo agarre yo! ¡Lo agarre yo! ¡Yo tengo uno igualito en mi casa! ¡Vamos a hacer un negocio! ¡Se lo va a cambiar por tu llaguetica! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Core! ¡Core! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡De nuevo! ¡Estaba mojado! ¡Y cuando yo aproveché! ¡Yo hice así! ¡Y lo agarreché! ¡Y él puso su tenis! ¡Así! ¡Y yo me lo agarre! ¡Ey! 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 Y cuatro, toca a mí, tirayla. Ya lo es, siempre te toca a ti, está bien. Está bien, Mikeiro, te la voy a tirar yo durísima. Está bien, amiguito, laiga la cobre. Ya lo, amiguito, tú si eres miedosa, ¿por qué tú te la tiras para acá para que yo la pare? No, Mikeiro, yo te la tiré bien, pues tú que no la paraste. Sí, 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 tú eres un hombre, apara para que tú veas. Para que tú la esquivas, tú eres loca, tú estás como loca, apara mejor. Es lo más duro que tú tiras, agárrate ahí, si la paras, eres un hombre. Ya lo, amiguito, y si tú me das con esa pelota, si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar así, oíste, que yo tengo miedo. A tú, vaya que trompa en bejo, me tiene miedo. El día le se me salieron tres pelitos. Pero darte rápido, pendejo, que te juega más. Ya, voy, voy, loco. Yo no viste que tú laigaste la pelota más lejos que ahí soy. Si tú eres un hombre, apara esto contigo y tu abuela. ¡Ajá, se mamó! Pero yo estoy para acá, no para allá. Que supiera que yo no sé ni laigar la pelota. Amiguito, ¿con qué fuerza te la tiro? Yo estoy la fuerza del mundo. Ah, pues está bien, amiguito, prepárate. Máquina para adelante, máquina para atrás. Creo que se me salió. ¡Mueje, hueje! ¡Muey, loco! ¡La paré! Amiguito, ¿tú quieres saber por qué tú la paraste? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo la tiré saber para que tú la puedas parar? Eso ni tú te lo crees. Pues habla de algo así, algo para que tú no la pares. El ideal es la marió la pelota. ¡Apárala! ¡Eh, la paré! ¡La paré! ¡La, la, la, la! ¡No, no, no! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡No, no, no, no! ¡Ey, guiale! ¡Qué bajo ni más insoportable! ¡Ya verá! ¡Ya verá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita estilla! ¡Ay, mamá, guía! ¡Prepárate y apara esto! ¡Pero no te descuide, oíste! ¡Yo también, tírala! ¡Amiguita estilla! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¿Y a dónde está mi mamá? ¡Ey, guiale! ¡Yo creo que se nos separamos! ¡Ey, guiale! ¡Por mal que no me saco un diente! ¡Se vuelve a los ojos! ¡Ah, no, verá que ya me apaitaba! ¡Apúndala, caca! ¡Así lo estoy logrando! ¡Ya, guiale! ¡Mándame al otro, papá! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡Mándame rápido! ¡Esto va a estar más rápido que nunca! ¡Vuelve a ver! ¡Mándame al otro! ¡Uno, dos! ¡Este juego está divertido! ¡Estamos ganando! ¡Espérate! ¡Uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Pero ahí me mandó uno de más! ¡Dile a él que era dos! ¡No uno más uno más otro! ¡Ey, toma! ¡Mamiguito, ya eres más! ¡Déjame aquí lo que no son tres! ¡Ey, uno! ¡Ah, ok! ¡Ey, guiale! ¡Qué velocidad! ¡Pero eso no es como loco! ¡Ey, dos! ¡No, uno! ¡No! ¡Ya fue lo que tú dijiste! ¡Ya te mandé a diga! ¡Que me mande dos vasos! ¡No tres! ¡Ni dos! ¡Ni uno más uno más otro! ¡Eh, dos! ¡Ah, pobre aclara! ¡Uno, dos! ¡Eso sí va a quedar ahí bien! ¡Ahora estoy feliz! ¡Eso sí va a quedar ahí bien! ¡Uno más otro juntado! ¡Ahora sí! ¡Pues loco! ¡Eso es con precisión y con mucho latinimiento! ¡Está quedando! ¡No! ¡Y lo logré! ¡Maiquilo, cuido si lo tumba! ¡Si lo tumba, renuncio! ¡No, amiguita! Yo no lo batí un besito y no ¡Pues solo que se cayó! ¡Qué chuta, Maddy! ¡Pues poquito y lo tumba! ¡Y eso no es los muchachos que están allá! ¡Poco, usted venga a ver! ¡Ya no me enseñaremos! ¡Y eso no es los muchachos allá! ¿Dónde están? ¡Ya va a estar jugando así, loco! ¡Pero, espérate! ¡Eso es vaso, loco! ¡Están jugando para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ya yo sé! ¡Vamos a tumbar los lobados y nos vamos corriendo! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Maiquilo, está en cuidado, se lo tumba! ¡¿Cómo yo le voy a tumbar tú?! ¡¿Estás jugando loco?! ¡Vaya, ve! ¡Vamos, Maddy! ¡¿Y cómo se lo vamos a tumbar?! ¡¿Se lo vamos a tumbar?! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero deja tu risa para que no nos escuche! ¡Ya, ya, ya! ¡Si te sigues riendo, no aguantes contigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no puedo dejar de mi risa! ¡Pero, oye! Yo tengo un idea Mira, tú voy allá y tú le vas a decir que si tú puedes jugar con ellos y a lo que tú vas a hablar con ellos yo voy a decir los tumbos, ¿sí? ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es rápido! ¡¿Cuál es guapo?! ¡No, nada más! ¡Amiguito! ¿Y yo puedo jugar con ustedes? ¡Ya, ya! ¡Tú sí puedes jugar con nosotros! ¡Pero con una condición! ¿Con cuál condición, amiguito? Que me dé 5 pesos cuando tú tengas ¡Está bien, yo te lo doy! ¡Ah, está bien! ¡Ponte allá, vuelve! ¡Dónde con mi oportunidad! ¡Ya me siento, amiguito! ¡Ya me siento, amiguito! ¿Qué diste? ¡Dala, Rey! ¡Tenemos nada de cubrir! ¡Yali! ¡Ya paga la tumora! ¡No fui yo! ¡Yo tampoco! ¡Aven y me miren! ¡El que respire primero! ¡Ese fue! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No puedo respirar! ¡Para que tú me acabes en ese helado! ¡En el millito para siempre! ¡En el millito para siempre! ¡Nomás ven y me cuenten! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Si ellos supieran que no fue ninguno vayan a tomar los vasos ¡Fuimos nosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero de poidío! ¡Pero! ¡Mira dónde está la basura! ¡Pero! ¡Pero! ¡Déjame llamar a Marquilio! ¡Que venga, llevame! ¡Ay! ¡Pero si él no ha ido al colmado! ¡Marquilio! ¡Pero si él no ha ido al colmado! ¡Marquilio! ¿Qué será que me está llamando? ¡Ay, mi tía Dulce! ¡Déjame ver lo que ella quiere! ¡Sí! ¡Déjame, tía Dulce! ¡Para que me bote eso en el tanque, Marquilio! ¡Toma! ¡Déjame, tía! ¡Yo voy a ir rapidísimo! ¡Déjame, no te preocupes con nadie! ¡Está bien! ¡Va a ir rapidísimo! ¡Pero espérate! ¡Para dónde yo voy! ¡Mira el tanque allá! ¡Pero espérate! ¿Qué fue lo que tía me mandó a comprar? ¡Ay! ¡Ya yo sé! ¡Una galletita Dulce! ¡Y dos mentas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Vos jugar con este juego, Pañi! ¡Ja ja ja ja! ¡Va a coger lo que es sobre para mi! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero quiero que voy a jugar aquí, mi mi amor! ¡Oye una sombrita! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye una sombrita! ¡Ja ja ja ja! ¡Yo estoy comido, loco! ¡Yo soy un buen croccutor! ¡Y si me mandó! ¡Compré un juguito de manzana! ¡Y lo que es sobre de chickpe! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Mira a mi amiguito cocote allí! ¡Yo voy a jugar con él! ¡Claro amiguito cocote! ¡De casualidad! ¡Tú puedes jugar conmigo! ¡Oye! ¡Que juegue conmigo! ¡Pues claro que tú puedes jugar conmigo! ¡Está bien amiguito! ¡Pero una pregunta! ¿Qué juego tú me vas a prestar? ¡Oh miquillo! ¡Este yo te voy a gustar! ¡No! ¡Este no me gusta! ¡Pues que se de hembra! ¡Ah! ¡Pues está bien! ¡Tú me caerito y yo voy a jugar con él! ¡A mí le voy a jugar con él! ¡Oh mi hijo santo! ¡Maiquillo! ¡Ay mira mi tía ya! ¡Claro! ¡Dígame tía Luis! ¡Mire Maikillo! Usted sobrino mío usted me tiene que respetar. Yo a usted no lo mandé a otra cosa que no fuera. Echame la basura ahí y ahí me allá la fui perida. ¡No tía! ¡Pero yo estaba jugando allí con cocote! ¡Deja de hablar y me disparate! ¿Tú sabes lo que usted va a hacer ahora? ¿Para que usted siempre me hace lo mismo? Ahora coja ese blog que está ahí y hínquese por tres meses con los brazos para arriba con el blog en la cabeza hasta que le salga una mate de pollo ¡Poy fresco! ¡Pero! ¡Pópese rápido el blog! ¡Ahí suba los brazos para arriba! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien mucho! ¡Este remé se va a durar ahí ahí de cartillo! ¡Se vuelve a los ojos! ¡Está bien! ¡Aigua limpia el bote! ¡No verá! ¡Me va a ganar uno más uno peso! ¡Limpia el bote! ¡Limpia el bote! ¡Limpia el bote! ¡Limpia el bote! ¡Salga vecina! ¡Dice vecino! ¡Le limpo la bota de gratis por un peso! Pero espérate Yo voy a donde está mi amiguito Y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo Que limpiarle su bota Amiguito petaca De casualidad, ¿tú quieres que te limpie la bota? Ah, pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota Está bien, amiguito Pero espérate, yo cobro caro Yo cobro un peso Ah, pero eso está baratísimo Ven, echa para acá Está bien Compare, echa la bota para acá Amiguito, ¿y qué es eso? Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo Por ahí tiene un bar ¿Qué es ese que está yo? Que estoy trabajando Ya, pero no diciéndote ¿Para y qué es eso ahora? Haga silencio, mi hermano Y cállese Ya, está listo, son 50 Pero, Mayquillo, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba Ay, yo sabía que me estaba apaitando Ahora sí está listo Pero ahora la tapé hoy Venga, me voy a buscar mi cuarto mañana Oíste Si, ¿crees que me voy a encontrar acá afuera? Limpia bota, limpia bota, limpia bota Limpia bota, limpia bota Mira a mi amiguito de tía Ya, yo le voy a diga Amiguito de tía, de cual salida ¿Tú quieres que te limpie tu bota? Mayquillo, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura Tranquila, patrón, que eso queda nuevo No, Mayquillo, yo ni bota tengo Tranquila, patrón, que casi terminamos Mayquillo, que no Tranquila, patrón, que le estoy tirando la pata ya Para terminar Mayquillo, me está suciando los pies ¿Qué es que este, patrón? Que eso ya está nuevo Son vequicinos No veinticinco ni veinticinco, mujer, váltame rápido Patrón, me vea después No te había ido para que tú veas Mira ahora como me dejó el pie tan sucio Ajá, se mamó Ideal, pero yo hago un buen trabajo Pero mira a Mayquillo ¡Mayquillo! Dime, amiguita chávez ¿Por qué andas corriendo? No, amiguita, porque ya sabes limpia bota Patrón, pues venga, limpia bota Tranquila, patrón, que ya estás aquí Oh, pues tú trabajas rápido Oh, pero claro, patrón, ya ya terminé Páguenme lo mismo Pero patrón, usted lo ha impensado ¿Cómo que no, patrón? Revisa su bota Pero patrón, está más sucia que limpia No, mi jefe, es un agonizaje Amiguitos, vamos a hacer una competencia El que lo entre más derecho, gana Dale, dale Yo tengo a ganar Lo metió Mayquillo Mayquillo, eso tiene trampa Porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar Sí, ya fue loca Yo la metí y usted perdió Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo La última vuelta Está bien Y el que lo mata es el más perdedor Y el que pierda es el más ganador Vamos, vamos Mayquillo, después se me hace trampa de nuevo Tramposo Ya no te hice trampa, no Yo te gane Mayquillo, me hice trampa Empieza o el tramposo de la transposición Y el que gane primero Se va a ganar un ganador Y tú a ver Voy poquito y pierdo Voy poquito y gano Si me toco pelear Mira, te voy a dar dos oportunidades más No estamos jugando El secreto que yo no sé jugar Tiene la trampa arriba Porque con la velocidad No verás No tírala para esa vela No verás, amiguito Que yo sé jugar esto Porque antes yo lo aprendí Aprendiéndolo Mira cómo yo la voy a meter Mayquillo, ¿cómo te sientes eso? El diablo, Mayquillo Y ya, amiguito Ni yo sé cómo yo la metí Ay, para tú no eres la mejor de la mejor del mundo, Mayquillo Pero claro, amiguito ¿Tú quieres saber cómo yo aprendí eso? Pero claro, Mayquillo Que yo quiero aprender ¿Cómo te sientes eso? Ah, amiguito Eso yo lo aprendí Ni yo mismo sé Ya, Mayquillo Vamos a seguir jugando Que tú estás como loco Y yo pues anda Que tú me vas a enseñar Pero ya, amiguito Me vale un cocota Te vas a jugar a tu Que yo te quillao Oye, ese amiguito Jesús, que era como fue que yo lo metí Que lo metí con los ojos cerrados No, amiguito Vamos a seguir jugando Vamos a hacer una apuesta El que lo metí ahora Es un hombre grande Te lo voy a ganar ahora Yo sí te lo voy a ganar Te ganas para que tú veas Sí ¿Qué es eso? Y dale, Mayquillo Que si no es trampa Tú me ganas Ya no es trampa No, ese tiré se llama Él brinca para allá Tienes raposo Deja la trampa Y vamos a seguir jugando Está bien, amiguito Espérate Que no camincé a jugar Que yo quiero jugar con ustedes Bueno, amiguito Yo lo siento Pero el juego ya está completo Oye, Mayquillo Que el juego está completo Ven, ven acá Jugar con nosotros Está bien, eh, y vos Ni así me van a ganar Pueden ustedes dos para mí Solo Espérate que las vamos a ganar Vengan que ni así Me van a ganar Mira, Mayquillo Tira para arriba Digo que acá bailamos Oye, 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 oye Tira para que suba Que ustedes no sirve ¿Ah? Yo verá que les voy a ganar A los dos Oye, poquita Mayquillo, una mariposa No, 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 no No, 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 no Mayquillo, ganamos Mayquillo, ganamos uno Entra Uno uno, ganamos Ey, dale, para ustedes Son buenos ¿Qué? ¿Qué? Yo verá que la voy a meter ¡Yale! Mayquillo Estoy como cansado Pasa malo Que se me cayó Volando Está bien, Mayquillo Toma Mayquillo, tenés una hora Entra Entra Ey, dos buenas Ay, dale ¿Cómo le hacen eso? Ay, ya Ustedes me parece que hacen magia Ay, lo tengo de la boca Ay, dale Por poquita la meto de una vez Tranquilo Se me cayó de nuevo La boca Ay, Mayquillo Ay, qué bello Que le voy a hacer Ay, dale Ustedes Ustedes son de manchazos Bueno Bueno Ustedes Le ganaron un bechillo Es una trampa Yo sabía No verás Si lo habías ganado Yo soy frisprero De un caco de toalla Mi papá me dejó solo Con un hombre Que no sabe Ni cuidarme Porque no me castiga No me castiga Pero espérate Yo creo que ese hombre No ha llegado Déjame ver Ay, dale El hombre ese No ha llegado Guau, me voy a andar Ay, pa' allí Ay, pa' allí Ay, dale Ay, dale Ay, dale Chino Dime, Mayquillo Dice mi papá Que si tú me puedes cuidar Por, 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 por Por un momento Está bien, yo te voy a cuidar Pero tienes que portarte bien Ah, está bien Yo, yo me porto Yo me porto, yo me porto bien Ay, dale Mira cuánto guineo Pero tú puedes ser mi tío Pero claro, Mayquillo Yo puedo ser tu tío Pues tú eres mi tío Chino Para siempre Pero espérate Te da un segundito Porque dejé una bichuela puesta Y se me va a quemar Quédate bien ahí Cuidame esos guineos Vengo de una vez Espérate Está bien, tío Yo me quedo aquí Juegando con mi platanito guineo Qué guineo más bonito Pero yo estoy aburrido Yo me voy para donde Para donde mi amiguito Cocón Gracias a Dios Que no se me quemó la bichuela Pero Me imagina como aquí Ya empezamos Más dejo de si lo encuentro por aquí El día Una llave tosiendo Y botando agua también Ay, mira un pecho Amiguito Yo tengo como Como tres semanas Y dos meses Buscándote Vamos a jugar Vamos, Mayquillo Vamos para allí A jugar entonces Vamos para allí Ven Él tiene que estar por aquí Porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí Y Cocote muerto de la risa atrás Esa risa yo la conozco Donde quiera que te metiera Déjame ver Ah, míralo aquí Esa risa no se me sale de la mente Déjame caer la trapa Agarralo Oye, con la pared Aquí no vamos a jugar Tranquilo ¿Por qué la que vamos a jugar? Ah, vamos a jugar Hay que dure más que los ojos cerrados Se ganan un coco sin pelar Empieza tú Ah, está bien Uno Dos Yo pues sí Porque yo no tengo miedo De la oscuridad Ahora vale tú Está bien Es mi turno Voy a durar una eternidad Ay, Mayquillo Mire para atrás Mire, buen loco Yo no voy a perder No, yo no voy a perder Uy, Kiti Ay, Mayquillo Que no, que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres Que yo pierda Mayquillo Mira para atrás Ah, güey Amiguito Sí Dile lo que lo vas a decir Yo estaba jugando con él ¿Ya estabas jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo No, no voy a comer Hasta que tu papá llegue Termine para la casa Dale Ay, amiguito Uy Ese loco Lo llamaba castigado Que sigue campás Y de la casa Este es el pica más que el viaje Yo me voy a meter aquí para que no me dé ni un ching de soisito. Pero venga acá, yo como que tengo hambre. Déjame yo mandar a el muchachito mío a buscar el pan que está allá en la casa, en la parte de atrás. ¡Ahí voy, papá! ¡Digame, papá! Ayúdame a la casa y ahí busca el pan que está en la parte de atrás. Y cuidado con comerse en el camino. ¡Ah, está bien! Yo voy rápido caminando. ¡Ya! Yo sí estoy como llegando rápido. Este pan está como bonito. ¡Pero esto suena como un palo! ¡Mi papá está como loco! Esto parece un palo. Yo voy a acabar con él. Vamos a bajar lo que el día hace. ¡Mira! Estoy haciendo un rollo con el pan. ¡Ey! ¡Esto sirve como muchas cosas! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! Oye como suena como un terremoto. Pero venga, Capri. ¿Será que Macilio no encuentre el pan? Ojalá y que lo encuentre el pan. Porque yo tengo un hambre que me estoy muriendo. ¡Mi papá está como loco! Me mandó a buscar este pan. ¡Esto es una como un palo! ¡Ay! Se rompió el pan de mi papá. ¡Esto es un huevo! ¡Estos panes sí son fuertes! ¡Yo voy a jugar para allí! ¡Los cabritos! ¡Sí! 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 ¡Yo me voy a sentar aquí! ¡A jugar! ¡Bum! 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 ¡Yo estoy más bacano que Yach! No, pero Marquillo está grondo demasiado, ya dejame ir a llamarlo, Marquillo Dígame papá Pero venga acá rápido, pero adiós Ahí voy Ay, mi papá se me va a dar cuenta Yo mejor lo voy a arreglar antes de que él se dé cuenta Pero ahí se piensa que da ahí Y yo no llame a usted, Marquillo Ahí voy, espéreme Venga rápido, pero adiós Venga, papá Pero Marquillo, ¿por qué fue esto que usted me trajo? ¡Estaba así, papá! Ya, yo tengo un pico con el tío mío Me deja rica cuidando de su lado Y luego que me hace un tocho, ni cuenta me da Porque ahora se lo suelta ahora por tíquene Sápanme No se sabe por tíquene ahora No se me mentira y no me da nada No me da nada, ni cuello, ni se van a dar con la mucera Veis, pero es lo que tíquene ahora Esos son los cuidados, veis Abierto, voy a dejarse Ya, queda así abierto ahora Y esta semilla ahora Semilla ahora Miren, ¿qué querés? Muy bien Voy a buscar un pleito para la calle ahora O sea, por el centro voy a coger yo ahora A darle problema Ya que está el problema Es más, se lo puedes abierta Para que de nuevo, tú le matas el plato Ya que está el problema, veis ¿Quién te matas el mal? Me voy a meter por allá Aterro Y si viene tu año, no doy problema también Este rollo que está cayendo Estás poniendo el problema a todo el mundo A todo el mundo de la mata Estoy loco porque se me parezca No voy a ver problema Yo soy nago, me desaparezco Ah, llegué papá Uff, papá Mira los malditos No me llevo pego ahora Te veía Puta me viene de ahí ¿Dónde está grande? Sí Esta porquería y el banco Ahora le dejo a pareja y dueño Que no puedo ir con tú y banco Con tú y la mata lo muevas Está bien, papá Yo no me voy a dejar el aire ese loco Tú vas a ver Le voy a estar Cogido ese puñetero Qué ideal Esa vida está más bonita Pero yo tengo que practicar Porque ese trompozón que me dio en el ojo Me lo voy a quitar Tú vas a ver Están practicando Ya está y yo me hagan Eso verás Pero cuando traes allí Yo voy a tener que hablar con el convenio Para que me arregle esa mata de orégano Mira cómo está chiquitica Que venga a echarle abono Porque yo siempre le cuido su guineo De vez en cuando Matillo Dime Dime Pónteme aquí El aguacate Perdón Yo quiero ¿Y qué fue eso? El primo tuyo Me dio Cogido Ayer ¿Cómo así cogido? Un trompozón Ay madre Y cuando yo lo vea Te voy a dar Hasta Besito Lo que te voy a decir a ti No te metas con él Porque es demasiado ¡Qué bonita! Te voy a ir tranquillito Cuando el primo mío lo agarre Y le doy otro trompozón Como él dice Que no venga llorando para acá Que le va a abollar El otro sojo ¡Tome guineo! Ay, 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 mira Sánchez aquí Ahora que se va a partir boca Ya le come que no no llega Que le te quiero entregar tu guineo Como lo de falsificado ¡Ay, Sánchez! ¡Opa! Te diría, te lo que yo no te vi Ahí mi madre Es el único que le quiero me dar a trompa de usted Eso está bien Pero para los otros Ahora tú lo vas a hacer conmigo Tira un golpe para que tú vayas Tira un golpe ¡Túrame aquí yo te la pongo ahí! Ya, ya, ya Te cuesta en chía Te cuesta en chía La próxima Te cuesta en chía Te cuesta en chía ¡Ah! 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 ¡Ay! Mira el niño que me ha dado esto ¿Y qué yo voy a hacer? Me voy a poner bonito Pero mi hija me voy a acondar Me voy a acondar aquí para que no me vea ¡Wow! No me va a ver, ¿no? Se me está golpeando el pajarito ¡No! ¡Eh! 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 Ya te estoy viendo ¡Ah! ¡Ah! Tira un poquito ahí ¡Ay! ¡Quitamela! ¡Quitamela! ¡Ay! ¡Le guardé yo! ¡Papá! papá uno, dos, tres cuatro papá papá dígame mis hijos cuando es que viene mi amigo el chino para acá, jorasko nosotros yo no sé su hijo porque ay guíale papá chino pero que eso es lo que está buscando el chino a ti tú estás pinzame ¿Y ese perro? Está lindo, ese perro está bonito. Tú no lo habías visto hacer ahí que estaba chiquito. El pifo, qué lindo. ¿Cómo se llama? Bobby. ¿Qué pasa? Tienes que ser más responsable, ya que ahora no me importa. Tú sabes que el campesino es un infeliz, que es mil pesos que tú le debes a él. Sí, yo lo tengo aquí. Pues lleva, es mil pesos. Yo no quiero coger para allá, porque es que es el hijo de demasiado infantil. Lo que pasa es que usted relaja mucho con él, él no relaja conmigo. Pero era cuando estaba chiquito que yo relajaba con él. Ese niño es intenso, por eso yo no relajo con él. Vámonos los dos, Vámonos los dos, que queramos dos. Vámonos los dos. Vámonos los dos. Vámonos los dos. Pregúnteme papá, pregúnteme. Mira mi hijo, yo no sé cuándo es que ese señor viene para acá, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es que usted es demasiado molestoso, usted no puede molestar tanto a la gente. Míralos allá donde viene papá, con un carro igualito al mío, los vamos a buscar al mío. Bueno, ojalá y Marquilio no empiece con su embromadera, que Marquilio siempre, siempre se pone en broma a esa gente y por eso que ellos se laigan. Miren, ese hombre me tiene que dar unos chiles, y los otros días se fue porque Marquilio empezó a embromar, ojalá y no empiece con su embromadera a ese muchacho. Ya llegaron ahí, ya me traigo que le den bien, para venir. Yo después Marquilio no está aquí, si no nos vamos a ir de nuevo, sabes que yo le debo un dinero a esta botella. Marquilio no está aquí, Marquilio no está aquí, y Marquilio es un niño, tú tienes que entenderlo Marquilio. Es que no, es muy infantil, yo tengo que darle un dinero a su papá. Yo estaba descalzo, vine por usted. Yo no quería venir por eso, miren, miren tu dinero aquí. Pero gracias, yo estaba esperando ese dinero, señor Chino. No se quiere, me voy a chocar. Pero miren muchachos, se me laiga de aquí, se me laiga de aquí. No puede jugar con nadie. Adiós, venga acá. miren señor Chino. Usted es porque yo no vengo aquí. Usted tiene que tener en cuenta, porque usted es que me ha enseñado eso, desde que usted llegó el primer día aquí, con una relajadera, como ustedes muchachos también. Pero que ahí estaba más chiquito, era un niño. Por eso es que a los muchachos la cosa no salió de vida. Yo voy a tener que irme, porque ellos no aguantan esos relajos. Tranquilio. Usted está bueno que le pase. Yo te lo dije a ti gato, yo no quiero venir para acá. Yo te lo dije. Pero ese, tú no te puedes quitar, por eso es un niño. Yo lo sé, pero como quiera. No, 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 si no, este no, este no, este no, este no, genial. A mi amiguito le va a gustar, y tú estas pelotas, tú es verdad. Yo no voy para acá. Te lo estoy diciendo. No relajas conmigo, dame conmigo. Pero era cuando estaba chiquito. Pero conmigo, mire, yo le voy a ser sincero a usted. Amiguito. Amiguito, no voy a ir. Ve lo que le digo, señor gato. Usted ve, usted ve lo que le digo. Me voy a bailar para el trostas. Vamos a jugar. Por eso es que no se puede llevar desde que te he arreglado con los muchachos. Me cae conmigo, no relajes, me arrapa esta mente. Claro, porque usted viene aquí como usted es un hombre de cero, y se sienta ahí y no jode con muchachos. Pero él lo acostumbró a eso, fue. Pero venga, cae que es lo que está pasando. Bueno, amiguito, espérenme, pero por todo el trostas se juega así. Juego. A ver, lo voy a llenar de mucha agua. Y dale, pero esta no tiene agua, no. Maquilio. ¿Dónde será que está metido sin mucha agua? Maquilio. Dígame, tío. Ven acá. Ahí voy, tío. Dígame, tío. Yo lo estoy llamando para que usted agarre y me bota esta fundita de basura. Ah. ¿Dónde, tío? Allá, yo voy a tener. Venga. Y dale, tío, porque usted tiene fuerza. ¿Y cómo usted levantó estas cosas? ¿Y cómo mi tío murió con esto? Y dale, ¿qué es la diferencia? Por fin, llegué a donde tío me mandé. Yache. ¡Qué basura más fea! Y huele feo también. Yo no voy a dejar esta funda tan bonita aquí, ¿no? Yo la voy a llevar ahí para allí, mejor. ¡Ajá! ¡Se mamó! Ey, diáles, pero mira un tanque. Yo la voy a meter aquí. Pero, pero no cabe. yo la voy a voltear. A ver si estáis de ver, el loco este. Ahora sí tiene que entrar. Pero, ¿qué es lo que tú me estás haciendo? Te me vas a meter. ¡Ay! ¡Yo me voy! ¡Ah! No te voy a ir, te iba a dar lo tuyo. Ya se fue. Yo me voy caminando mejor para llegar más, más, más lento. Pero, ¿y qué será lo que este tío me mandó a hacer con esta fundota? A mí se me olvidó. Yo me la voy a llevar para la casa. ¡Vale! ¡Vale! Me vuelto a ir calladito para que el tío no me mire. Pero, Marquilio. ¡Dígame, tío! Ya que te volvió con la funda para acá. ¡Ay! Yo vine a buscar esta tapita para botarla también. ¡Ajá! ¡Se mamó! Se me devuelve ahora mismo a botar esa basura. ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Yo me voy rápido! ¡Tú no verás! Somos locos, como locos. ¡Locos estás tú, buen feo! No voy a comer por aquí. No estás por aquí, ¿no? ¡Ajá! Dime, Marquilio. ¡Ay! ¡No, tío! Tranquilo. ¡Yo me castigo solo! ¡Yo me castigo solo! ¡Yo te he castigado ya! ¡Mi tío me castigo! ¡Fue loco, pero fui yo! ¡Qué regel! Papá, vio como磁 con se rodó un pendejo. SeRIGUN. Y el que se mandó fue usted, que el peor regresaba el cur greatly. ¡P 축구 s ذen熱o! ¡Que me tiene miedo, amigo! ¡P静ím academy! Explícame, explícame. Está bien. Iba a buscar, a alguien, ¡Pokermel! ¿Ustedes saben? Sí, yo quisiera que usted me den mucho, amigo. Un bordejo. ¡Un bordejo! ¡Por ello! no te vayas el me dijo a mi que le rompí el cañal que dios ya tengo una bella esta igualito y por que tu le enseñe el morado que tu tienes atrás yo lo voy a ir atrás ahora por ti yo quisiera que tu me la deje al muchacho que vamos a arreglar cuentos nosotros dos ya esta lista la treza? si amiguita ya esta lista y cuanto es? 300 por la cola y 500 por la nutrición tu no viniste a hacer treza para acá? yo vine a hacer pero esta demasiado fea quien que fea esta en la treza mire mire conmigo no se pasa tu estas loco que galleta siempre manda una galleta a mi yo la puse en tu rueda el diablo que tu se me hiciste sofreco vayas a la boca venga ya 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 yo no quiero que rueda porque yo voy a galleta para baile y me guineo para gozar con nadie diablo por mi si no vale esas galletas que vengas a ti para lo que fue épico como que me dio para baile con todo problema a maestrilo porque hay atrás ahora tu a veras voy a buscar el comeguineo porque mi papá le tiene miedo a este loco conmigo y no me defiende ah porque tu crees que yo soy loco te escuché hablando ayer con la chismosita esa de la casa 30 como que tu te enamoras de la casa 30 pues yo ahora no esta loco hey Sánchez la peluche le veo a tu y va Sánchez yo pienso en el que decime a los viejitos yo se que ella esta peluche ha dado un beso a que nos salva se vea la patrón por ahí tu esta loco ruede 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 ru la casa ya está casi lista no no esa gente se le pago bien con un millón y medio que le pagaron siempre está indeseable siempre tan deseable problemas conmigo porque te digo que tu va y siempre se manda por qué te agarran el grupo tú vas a ver no te puedes decir nada, vete 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 yo lo estoy jodiendo contigo, vete un pedazo también, un pedazo también si, a bien que siempre esta por aqui para darme problemas miralo a donde viene, vamos a contarnos para cuando hay pase venga, venga venga, venga venga, venga, yo no tengo miedo venga, venga, yo tengo ganado venga, traeme una foto con el me topo, me topo te viste le voy a dar, le voy a dar con la bota esto me lo vas a pagar mequilio, callese buen loco, pendejo es ideal, estoy acabando un subterráneo mas bacano que es ideal si mi papá me viera me castigara ese loco yo estoy mas bacano dígame tío yo creo que usted me vaya al rio y me busque un subterráneo que yo deje secando allá vaya vaya esta bien, yo voy ahora mismo es ideal mira un caballo cualquiera se lo lleva para casa pero ahí se fue ese es loco ese caballo no quiere ser mi amiguito fue el loco el diablo es ideal es ideal mira una una babuada que bonito dime niña vamos a buscar, que estamos cocinando los dos no, que mi tío me mando a buscar un suete y me esta esperando ah pues esta bien, yo vamos sola nos vemos mañana despues adios esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro pero ven aca donde sera que se metió Marquilio porque hace mas de 5 minutos que yo lo mande a la orilla de rio a buscarme un poloche que yo dejé secando allá déjame ver si lo encuentro por ahí pero Marquilio es una cosa seria bueno yo sigo aquí rápido mi tío vamos a jugar mañana, no hay no, que mi tío me manda a buscar es que suelte y me esta esperando un ratito es que es que ve que ahí me da ve, ve, ve da, oye yo me voy a meter a bailar contigo eh es bacano vamos a jugar ahí para allí donde será que se metió ese muchacho y ahora que voy a hacer también tengo por aquí por el río porque tiene que estar por ahí mira ante ese puñetero tú verá lo que yo lo voy a hacer ahora y esas juntas con el agua quitar tú verás pero que lo que hacía ahí con cocote pero eso fuera mismo y hay suerte y también de buscar aquí está aquí ese río te ve como está lleno de agua usted va a agarrar y me lo va a secar porque voy a volver a ver si te seco el río yale usted se es malo usted se es malo muy loco siempre me pone castigado a mí no me gusta esto y cuando yo voy a terminar de secar el río nunca de fondo nunca no no me acuerdo nada de comida no me acuerdo nada de barata la casa esta adiós nada más que no está por una jodadera yo le voy a tener un problema no me acuerdo de aquí ahora no me acuerdo de nada y ahora no quiero recoger la almohada de la habitación mía yo tengo culpa de que hubiera se me ha dado like a tu madre que la recoja a ella no me importa que la recoja a ella se lo voy a decir de un día ahora a mí no me está llamando ahorita a mí no me está llamando y si cuando ella llega de la casa quiero ver mi cámara adiós que el evento mío que me siga volviendo para que te vea un calletón tú fuera a mí no es mejor oh mira me adquirí ya el huele problema ahora me adquirí ¿qué pasó? venga acá hágame el favor para afuera ¿para dónde te vas? a ver el problema me adquirí otra vez a ese pobre niño que tú lo ves trabajando ahí tranquilo yo voy a su papá no, yo no sé ahora aquí te hago lo que me voy a aprovechar ahora aquí te hago lo que me voy a aprovechar ahora aquí te hago lo que tú quieres aprovechar verdad sí, me voy a aprovechar yo tiene que aprovechar el día que si no pues mi que te defiendo el papá y te agarra y te perro tu 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 tienes que dejar y estar buscando problemas te lo estoy diciendo ven acá deja de buscar problemas te lo estoy diciendo llévate de tu primo llévate de tu primo mira lo que te iba a pasar la otra vez cuando el papá te agarró así en toda la mata y tú tú pidiendo auxilio primo y te fui a saber la vida pero ahora es mi oportunidad de agarrar ah esta oportunidad de agarrar te vas a ir tranquilo tú me voy yo aquí primo déjame hablar con la mamá ay si yo tengo problemas llévate de este pote vamos a estar matando vamos a estar matando no me tranquilo aquí no me tranquilo aquí ay ven aquí me van a ir aquí para que no me lleve ¿qué estás aquí? yo aquí cuidando este lugar que mi papá me dejó y se fue y ¿se va de quién es esto aquí? de ¿de quién? de el dueño ¡Ven! 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 initiation Windobler amor 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 me voy a comer guineo para que le vea con mi guineo no se me disto que se moleste a veces yo le voy a ver como va y lo vea de nuevo que le voy a ver que no lo quiero ver por aquí no lo quiero ver por aquí con mi guineo voy de nuevo ah pero velo ya siempre me come guineo que va por aquí para llegarle más rápido miralo ya le va está lejísimo ya con mi guineo le voy a desprender a los dos le voy a ser tranquilo, me tienen cansado ya los dos le voy a hacer que se vayan yo me voy caminando le voy a desprender a los dos le voy a ir durísimo a los dos juntos déme guineo te necesito vendo guineo, vendo guineo, vendo guineo esta venta está como mala hoy ni un guineo me compro hoy que dice a mi mamá que le mande una guineo que te lo paga mañana está bien pues toma ¿cuánto guineo que quieres? no mamá dile que me eleve el 350 lo llevo en la encuentro ya está bien no me guineo oye el primo le dice no me quiere dar el problema ¿cómo no te quiere dar el problema? y me quiere dar un golpe y me va a dar a los dos oye que venga a pasar por ahí tú verás cuando él venga tú verás y que te voy a dar lo tuyo y que te voy a dar ahora ay para ay para ay para que no te quede hay que dar el problema que si no te quede ya 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 contigo con este vamos a que te he mandado amiguito vamos a jugar a que tu cajita lo enterramos entralo para allá Maikilio tenga cuidado con pisarme la Uyama que está atrás de usted que es Uyama ok ya que tengo aquella matada de plátano como va a ser Maikilio eso es un guineo que hay ahí yo estoy hablando de la uya más redondita que te trae usted ah esta yo no la voy a pisar no o yo espero el tío mío está conmigo yo sabía que se la cuide vamos a chile a botarle 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 venga amiguito venga amiguito acecha a ver si no viene nadie no viene nadie no viene nadie no viene nadie vamos a chile a botarle bueno al parecer este guineito me va a dar mi para dos semanas dos para tres compadre chino señor romano y usted está ahí porque usted no me estaba viendo aquí pero bueno yo pensaba que usted se iba a quedar para allá Cori Maikilio sabe que usted vino claro que no yo lo que vine fue a dar una sorpresa y muchachito mío ah pero si una sorpresa en conocer para acá venga para yo ir a llamarlo venga en conocer por allí vaya por allí por allí déjame llamarlo pero él parece que no está ahí eso segurito fue con cocote que se fue a andar pero déjame esperarlo aquí ay mira tío allá date calladito además llegas que no tenís sin monar estamos juegando estamos juegando oh pero mira la llanda llegó Maikilio ay ya se dio cuenta dígame tío venga acá ahí voy calladito ay se jodió Maikilio y mejor me voy dígame tío eso no fui yo no pero es que que no fue usted yo a usted lo estoy llamando para dar una sorpresa ah una sorpresa venga eche para acá y tú te me estás amarando haga silencio y quédese ahí que yo le voy a buscar la sorpresa que le tengo no se me mueva está bien yo me voy a quedar aquí tranquilito como una estuatuas ajá se mamo Romano venga que ya le tengo un muchachito suyo allí preparado para la sorpresa que usted le va a dar venga venga y que regalo será que me van a traer venga ya yo estoy cansado estoy como una estuatu ajá Maikilio quitas eso de la cara está bien tío ey diache y este es usted papá que está ahí pero claro y usted no me está viendo porque usted no me conoce ya y que regalo usted me traje o papá te quisiera saber que fue lo que usted zumbó para allá porque cuando yo venía yo lo vi a usted pero bueno no fui yo papá que voté a esa ullama que estaba allí no fui yo que me agarre y se me laiga porque su llama que usted votó para allá porque yo lo tomaba bien pero la ullama fue Maikilio mire yo ni le voy a decir nada dígale usted lo que iba a hacer está bien yo la voy a buscar el tío va a ver va a ver voy a enterrar este palito y va a acabar enterito y va a acabar va a ver cuando yo lo siembre hasta allá que va a acabar enterito enterito ya me digan de compadre a ver si hay botellón que yo dejé llenando se llenó pero espérate ese suena como Maikilio déjame mandarlo a él Maikilio dígame tío venga acá corra ahí voy espérame ahí palito no te caigas viste viste dígame tío pero oh Maikilio tú si está atento así es que yo quiero que tú te atento todos los días mira yo quiero que tú vayas a andar el compadre y me traje un botellón que yo dejé llenando ah está bien yo voy ahora mismo espérate pero es para acá yo si estoy loco espérate yo me voy por aquí mejor me gusta más me llame yo soy más inteligente oye a esos perros más brutos de que diciéndome algo yo llegué más rápido pero pero esa agua se está botando como tío no me dijo que la arregle yo la voy a ñañañan está más buena ahora ajá se mamó ay que bruto por calicero mi tío me va a felicitar porque yo llegué más rápido lo voy a llevar llenito llenito el botellón de agua amiguito dime amiguito mi tío me compró el diálogo déjame dar una vuelta está bien está bien espérate déjame poner esto aquí espérate 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 que se me iba a caer yo lo voy a poner aquí y vamos a dar una vuelta espérate me lo ve yo sé por mi espérate ahora es tu turno amiguito juega tú pero espérate que mi tío me mandó a buscar un botellón de agua y me está esperando yo vengo a jugar ahorita contigo adiós pero yo ni sé jugar con gato yo sí estoy más feliz que el diacho yo jugué yo fui a buscar el botellón a mi tío y me voy para la casa yo soy más inteligente yo sé que va en matemáticas yo estoy más feliz hoy pero dónde estará mi tío tío dígame Marquillo venga a ver ese botellón se lo traje y el agua que yo lo mandé a buscar en el botellón tenga pero eso está vacío Marquillo usted lo botó fuerte en el camino pero yo se lo traje mire tiene que tener fuerza para levantarlo porque porque yo estoy fuerte me escucha como que yo tengo que tener fuerza Marquillo si ese botellón está todo vacío y yo te lo dejé llenando allá pero no tenía agua yo no la boté en el camino no tú no la botaste no tú no la botaste yo no la boté eso es lo que tú haces ahora tú vas a agarrar el botellón te lo vas a enganchar y por el camino por el que tú viniste botándola la vas a agarrar y le vas a echar todo el mismo botellón pero rápido ya usted nunca me cree pues loco cualquiera cualquiera yo me voy ni voy a decir no 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 no